Uno de los principios fundamentales es la defensa de la igualdad que todos tenemos ante la ley y del respeto a la libre opción que tenemos todas las personas a decidir. Nuestros gobernantes tienen la obligación de asegurar que la expresión, la práctica y promoción de diferentes opiniones, convicciones y creencias sean compatibles con los derechos humanos. Desde la diversidad, nos sentimos orgullosos de la contribución y aporte que hacemos a nuestra comunidad del oeste de Michigan. En la construcción de una sociedad más igualitaria e incluyente. Hasta que la igualdad prevalezca en el amor.